2K 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 Ah, ¿te vas a hacer esto? Supongo que si te conectas por tu cuenta y con gente que que esté conectada y tal Pues para mentirte con gente de tu nivel Voy a mirar a ver A ver Me invitas o tengo que elegir primero personaje Te he invitado y ahora pone... ¿Que es esto? Ah vale, invita la partida Voy voy, espera Vale, yo no se quien elegir La verdad Yo me voy a elegir yo creo que a la del escudo Esta vez A ver que habes pillado Voy a pillar a la del escudo yo Gladiadora, forzador, justiciera, fragtrap Él, él ha elegido la gladiadora ¿Y tu? Yo todavía nada, tu elige primero y luego yo ya veo Y el chofa que se joda Me pilla la justiciera A ver voy Esa es Nisa Y esa era creo la serif en el borderlands 2 me parece Si, me suena Yo creo que va que es el... Claptrap Claptrap Si, cuando me pasa por tercera vez yo creo que me pilla Jack el Guapo No, pillate a Jack el Guapo ¿no? Es que va a ser un poco raro ¿no? Osea Jack el Guapo Bueno yo no me acuerdo si salía mucho Jack el Guapo en el juego No sale nada Es que no me acuerdo ya No es como el 2 A ver Eh... Me habéis invitado ¿no? No, invita... ahí Conectando Antes no estaba Vale Ya estoy conectado ¿Y dónde se elegía personaje? No sé, yo desde ahí no lo sé Aquí Vale, ya está Sí, vale, elegí personaje Gladiadora es ¿no? La Pau Sí Vale, ya ha elegido la gladiadora No sé que hace Yo, hombre Yo me coge... Ya que te has cogido el DLC del Jack el Guapo Ya que... Yo es que me pilla si son pasos y ahí viene Yo me pillaría el Jack el Guapo Venga, pillate el Jack el Guapo anda Ya que pillate Jack el Guapo tío, así me hemos... claro Silencio Teremonos del pedazo de argumento de los Borderlands Ya ves Madre mía, el Teari Luego supongo que se podrá unir a Chofa Sí, sí se podrá Lo único que tendrá un nivel más bajo y le costará la vida subir Bueno, esperemos que lo tarde mucho A esta me la afo, pero con toda la gana Sí Esta sale también... Ah, no, esta... Vas a tener que explicarte, Tigresa Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas Con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre Casi matas a mis dos mejores hombres antes de que te trajeran Somos sus mejores hombres Eso me hace sentirme bien Au Vamos a hacerlo así, Athena Te voy a hacer una sencilla pregunta Y si no me gusta la respuesta, morirás Apuntad Y ahora solo te lo preguntaré una vez ¿Por qué? Es una larga historia Tras la caída del general Nox, recorrí Pandora como mercenaria Un día recibí una oferta de trabajo de un programador de Hiperion Ven a la luna, decía Encuentra una cámara Sé un héroe No me fiaba de Hiperion Pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado ¿Y qué encontraste? Violencia Locura Y... Un héroe un héroe Violencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale a ninotupuntado! ¡Vaya mierda de arma! ...focérrate a noies la pipa macho ¡La dispersiona la pipa! ¡Duero por mis compañeros! ¡Adcuerno! ¿En salvaros! ¡Dobemos toantos de RAO! El me ama Hay salud por aquí Ok bien Salud por aquí La máscara que le queda fatal Parece entre Bane Y Daphne Parece Bane Mi doble Ayuda, un montón de ayuda No tengo ni idea de quiénes son esas tropas imbéciles O por qué la tienen tomada con esta estación Pero me tienen atrapado Adelante Acabad con ellos ¡Falquead! ¡Falquead! La golpizan, chavalas Atención, Iperión Vuestra estación espacial Helios Pertenece ahora a la Legión Perdida Rendíos antes de que sea tarde ¡Cárate, p***! Por el coronel La Legión Yo disparo allá, que es guapo Hay salud por aquí Salud por aquí Creo que tengo algo encima No hay forma de parar esto ¡Sí! ¿No podrías ayudarme? ¿O acaso quieres...? Espera, ¿tienes lío? Guay Yo me desangraré internamente aquí un rato Dicen que es una manera súper divertida De matar el tiempo Pero... No te preocupes por mí Solo soy el que te contrató Hay armas Lo siento Estoy siendo pasivo-agresivo ¡Qué mal! Será un síntoma de estar muriéndose Pero no... Seguro que tienes cosas más importantes que hacer Aquí es donde estoy yo Yo me quedaré así E intentaré que mis órganos no se desparramen Así es el día ¿Dónde cojones se supone que está Jack? Ahí, ahí, en la plataforma esa donde hemos salido Está ahí arriba, ahí, ¿dónde vas tú? ¡Aguanta! En el minimapa igual, arriba a la derecha, te pone el objetivo ¡Joder! Me has salvado la vida Gracias Lo siento Se me sale el corazón del pecho Nunca me habían disparado Tiene su gracia, la verdad Mira, estos cabrones atacaron la estación Helios Justo después de que te mandara a buscar Si los expulsamos Podremos ir a por esa cámara de la superficie de la luna ¿A dónde es? Para abajo Parece que tienes un escudo Está bastante claro Se comerá las balas hasta que se agote Cuando ocurra eso, debes esconderte y darle tiempo para recargarse Voy a activar los controles defensivos En unos segundos tendremos torretas, campos de fuerza y los láser Estos tarugos ni lo verán venir Ah, no También no tengo puntos de habilidad Hijo de puta, no me ha dado Fallo crítico ¿No te dan uno por nivel? Eso creía ¿Qué? ¿Cómo? La señal de inhibición se origina en Elpis, luna de Pandora ¡Oh, mierda! ¡Cárgate las torretas! ¡Cárgate las torretas! Ha paniqueado Este día va cada vez mejor De acuerdo, plan B Si no podemos recuperar Helios, tendremos que evacuar Las naves de salvamento están por aquí Debemos tomar este terreno Oye, ¿otro Jack? ¿Quién era esa mujer? Otro Jack Otro Jack Otro Jack Vale, por esta puerta Las naves de salvamento están cerca Solo que me gusta Que coño, ya que te eliges un personaje Que es este cabrón O por lo menos Que cambie algo ¡Ah, maldición! ¡Eh, es la coronel esa! En marcha el plan Tiro en la cabeza A tía Hola Jack Maldición Vale, eso es inquieto ¡Corre! ¡Me chico, padre! Perfecto Ha destruido las naves Tenemos que encontrar otra forma de salir de la estación ¿Qué nariz será eso? Esto no estaba en mi contrato ¿Estoy hablando yo? Sí ¿Qué demonios pasa? Me están llegando avisos de alarma de todo Helios Nada, señor Todo va bien Solo que Una de las unidades Claptrap Ha intentado darle un beso de tornillo A un enchufe, señor ¿Hace falta que te recuerde que estás ahí Solo para observar Pandora? ¡Nada más! Si produces algún daño a la estación espacial Helios Me encargaré personalmente de... Lo siento, señor Estamos perdiendo la conexión No puedo Lo cien Gilipollas ¿Eh? He llamado gilipollas porque pensaba que había colgado La he cagado Ya hablaremos, John Ahí está Elpis Esa condenada señal de inhibición está en algún sitio de esa roca agrietada Trastocando toda la seguridad tan chula que hay aquí arriba Esto es la monda ¡Dónde es un sacaban! ¡Hijo de perra! ¡Eh! ¿Por qué demonios nos atacáis, capullos? Quiero esta estación y quiero salvar el universo ¿Qué cosa? ¿A qué puñetas viene eso? Esto es tan bueno como cuando murió, mamá ¡Me jodan! ¡Paperones! ¡Aquí está el héroe! ¡Sólo queremos irnos, tontolabas! ¡Me desnagües! ¡Vaya rollo! ¡Sólo queremos irnos, tontolabas! ¡Pero muertos, tontolabas! ¡No, lo mejor de ti! ¡¿Hay de todos?! ¡¿Están desasados?! ¡Me estás aburriendo! ¡Pico, vaya de infinito! ¡Tiro una unidad! ¡¿Cómo vas, escudo?! ¡Ya, ya, hombre! ¡Me lo dejó, tontolabas! 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 ¡Puedo con tontolabas! ¿Qué hacen estos maníacos? Ni siquiera tenemos un ejército aquí, solo están aniquilando obreros. Y si no nos movemos, también nos matarán a nosotros. Vale, bien, tengo una idea estúpida, vamos a ir a ese cañón de descarga lunar, sígueme. Ah, ¿qué dices que es esa descarga lunar hacia la que vamos? Básicamente es un cañón enorme que lanza suministros a la superficie de la luna a unos 1500 kilómetros por hora. Vamos a entrar en uno de los contenedores y así nos escapamos. ¿Y se puede sobrevivir a eso, no? No lo sé, pero es una forma molona de morir, ¿eh? Están en el cañón de descarga lunar. ¡Vamos! Ah, que ser de los nuestros, ¿no? Sí, a lo mejor sí. ¡Lol,ol,ol! ¿Has visto eso? ¡Miradotupaje! ¡Miradotupaje! ¡No veo nada! ¿No tenías ni idea de por qué los de Dahl querían matar a Jack? Tenía mis sospechas. Dinero, venganza. En cualquier caso, ¿quién necesita un motivo aquí? ¿Alguien necesita salud? ¿No juego a mi de plata? ¿Y Lili en el deporte del actor, no? ¿Eh? ¿Lili? ¿De deporte del actor? Y del uno. Y del uno, del uno. Principalmente el uno. Pero digo, el personaje para elegir. En el uno era. Sí. No, en el dos. En el dos, en el dos. Ah, no, sí, en el uno, en el uno, perdón. Sí, sí. En el dos era la del pelo azul, ¿eh? El novio era el comandante. Cojo esa es una mierda, pero para venderla. Chofar me dice, llegando. A ver si llega ya. Bueno, para ahora... Dale, dale. Luego nos paramos en algún puesto de esto de cambiar ropa, mierda, comprar cosas. Y que entre, se mire la dentro si quiere y seguro. Si le explicamos lo que ha pasado, que tampoco ha sido mucho. ¡Que el calor os purifique! Matar a ese tipo, ¿no? A la puta. ¡Hijo de perra! ¡Mata al tipo que arde! ¡Mata al tipo que arde! ¡Esiguro! Creo que la espalda de las tres críticas. ¡Mata al tipo que arde! ¡Mata al tipo que arde! ¡Sí! Verdad. ¿Dónde está, hijo de puta? Pobre desgraciado. ¿Está aquí? No. ¿Está donde ando? No lo sé, pero a alguien le está dando porque el pan está, es este. ¡Ya tengo el escudo! ¿A qué boton era? Porque yo tengo algo también. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Han subido en la cara! ¿A qué alto era la habilidad que tecla? La F. ¿La? F. Ah, a mí no me sale, ¿no? La has seleccionado. O sea, has abierto la... Ah, en el menú no. Claro, es que tienes que comprarlo. Es que es como que me sale un icono aquí de abajo. ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Uff, cómo le gusta el fuego a ese tío. El ascensor está por allí. Vamos. ¿Has comprado la habilidad ya? Esto tiene su emoción. Sí. Nuestra historia empezó con que nos bajamos de un autobús. Esto suena todo explosivo y eso. Deja de hacer cumplidos a la prisionera. A ver si el... No puedo ver a él. A ver si el chopa se queje a Claptrap. ¡Vamos! ¡El ascensor! Dijo que se va a coger a Wilhelm. ¡Ah, pero no soy cara! ¡Qué pena, tío! Hecho de menos a él. No sabes cuánto iba a tardar, ¿no, el puto cabrón? Una alca-chofa salvaje ha aparecido, chafas, tardas, lo esperamos aquí, lo esperamos antes de montarnos en esa mierda, ¿no, o qué? Esa cosa con forma de bala gigante, ¡se acaba el tiempo! Echó de menos alca-chofa, ¿y no se puede cambiar de personaje? Mierda. Sí, pues podrás. ¿Puedo? Tendrás que salir al menú, me imagino, no sé. No, yo creo que ya no puedo cambiar de personaje. ¿Estás entrando, chofa? Sí. Bueno, te contamos. Espera, espera, espera. Bueno, no te vas a coger el clasera ese súper chata, bueno, que las almas nos matarán mucho, ¿no? Espera, espera. ¿Dónde estáis? A ver, has entrado aquí. Ah, aquí, vente por aquí. Pues nada, han atacado... Invítame. Han atacado la nave esta. O sea, la estación esta y poco más. Y ahora nos vamos de aquí. Que le den. Me elijo a Claptra, tío. La mierda esta es una puta asquerosa. Pero mola, pero mola. Sí, lo... El asco ahora son los armas, nada más. Ah, ¿empieza nivel 1 también? Sí. Eh, esperadme, que voy para allá. ¡Yuhuu! ¡Mi Claptra! ¡Nivel 1! Salta, 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 no tengas miedo. Ah, ¿estuviste jugando chofas? Ayer. Ah, vale. ¿Has llegado hasta aquí? No. Me quedé un poco antes. No sé, acababa de rescatar al alquil. Ah. ¿Qué pasa chavales? Ya estoy. Juan, ¿de qué? Por donde hay que ir? Por aquí, por aquí.